Le proponen matrimonio a Thalía. ¿Cómo? ¿Cuándo? Al parecer es muy difícil para los hombres resistirse a los encantos de la cantante, y es que se llevó tremenda sorpresa luego de que un animador de radio le propuso que se casara con él. Sí, escuchó bien, esta persona no pudo evitar dejarse llevar por la magia que transmite Thalía, y en plena entrevista le pidió matrimonio, y no solo esto, sino que además le dijo que dejara a su actual esposo, el empresario Tomi Motola. Pero lo que dejó a más de uno con la boca abierta fue que la intérprete de Marimar invitó al locutor a que le enviara el mensaje al famoso ejecutivo de la industria musical, pero en inglés. ¿Qué tal? No obstante, el sujeto bromeó y le dijo a la también actriz que era mejor si no lo entendía, porque no sabe cuáles serán las consecuencias. De siempre tranquilo, porque después de siempre lo que no puede sacar del vacilo, aún mejor si no entiende, si no entendía. En otros temas, la recordada por su personaje en María la del Barrio confesó que no volverá a las telenovelas, pues son parte del pasado. Sin embargo, aseveró que guarda con mucho cariño el éxito que logró gracias a varias de ellas. Las novelas ya fueron lo que fueron. Es que son como historias y novelas que las siguen repitiendo en todos los países. Yo no puedo regresar a ser Marimar ahorita, no puedo. Cabe mencionar que Thalía y Tomi Motola son una de las parejas más estables del medio, ya que la cantante y el productor musical cumplieron 19 años de casados, y al parecer ellos viven un hermoso cuento de hadas de nunca acabar, pues ambos comparten una relación fuerte que no naufragó a la deriva, como decenas de otros famosos romances, y tienen dos hijos producto de su amor. Pero, ¿cómo se conocieron? Todo comenzó con una cita a ciegas, planeada por el productor Emilio Estefan, quien convenció tanto a Thalía como a Tomi para que se conocieran. Ante la insistencia de su amigo en común, decidieron asistir a un famoso restaurante en Nueva York, y este encuentro resultó ser todo un éxito, pues ambos se cayeron muy bien y siguieron saliendo. No obstante, la intérprete de amor a la mexicana se dio cuenta que estaba enamorada cuando ya no tuvo que buscar a nadie más. Por ello, un año más tarde, luego de salir, conocerse y ser blanco de los paparazzi, el productor le dio el anillo de compromiso a la cantante de Enséñame a Vivir. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.